... Quiero compartir con usted mi opinión. En buena teoría política, la Asamblea Legislativa, el Parlamento de un país, está integrado por diferentes fuerzas electorales, fuerzas políticas e ideológicas. Y se supone que esa integración permite un equilibrio en relación a cómo está conformado el país ideológicamente o partidariamente. Por eso se espera siempre que una Asamblea Legislativa haga un buen control político del partido que gobierna, que ese normalmente, sobre todo en un régimen como el nuestro presidencialista, es la integración de un partido, de un gabinete, todos de un mismo grupo y de una misma ideología. Cuando la Asamblea Legislativa no cumple con el favor y con la importancia que le reclama el ciudadano del control político, el país empieza a perder su norte. Y en muchas ocasiones ese corporativismo que se genera entre empresarios, entre Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo, no le hace beneficio al sistema político y la democracia empieza a perder aprecio y vigencia ante el ciudadano. La Asamblea Legislativa tiene que ser integrada por los mejores e inclusive debe ser un nicho de los mejores políticos a futuro de una nación. De lo contrario, seguiremos padeciendo lo que padecemos al día de hoy. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte... Uno. Calmate. Dos. Escuchanos. Tres. Conversemos. Cuatro. Explícame lo que pasó. Cinco. Siguemos acuerdos. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147. Denuncias 911. Línea Adolescente Madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En este tiempo de pandemia, hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos. ¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos de invitado al presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Eduardo Newton Krushan Smith, que nos va a acompañar para hablar de una de las instituciones que más determina o que más puede ayudar a determinar el rumbo de una nación como es el Parlamento. Don Eduardo, un placer tenerlo de nuevo aquí en Noche sin Tregua. Muchas gracias, Claudio. Es un placer para mí estar nuevamente en este prestigioso programa. Chávez, ¿qué te parece si brindamos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica? Salud. Salud. Ganaste la elección, no habíamos hecho un programa en relación a aquel pasado mayo, donde Eduardo Krushan llega a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, fue difícil la negociación y ahora, con los meses pasados, con la tranquilidad del análisis, porque apareciste como plan B ante las diferencias internas del Partido de Liberación Nacional y te salió bien la votación y hoy ya llevas varios meses de presidir la Asamblea Legislativa. Bueno, le voy a decir que la apreciación como plan B del Partido de Liberación Nacional no es del todo acertada. Yo me refiero al plan B de la Asamblea, no de Liberación. Sí, 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 me refiero, como plan B de la Asamblea le digo que no es acertada, por esta sencilla razón. Desde el primer año hubo un acuerdo entre cuatro fracciones para que las presidencias fueran rotadas y le correspondía a cada una de esas fracciones. Y de ahí que el PAC fue durante el primer año a raíz de ese acuerdo. En el segundo año el diputado Pablo Ricardo Benavides honrando el acuerdo. Y en el tercer año correspondería o a Restauración Nacional o a la unidad si la unidad hubiera respetado el acuerdo. Pero la unidad no respetó el acuerdo desde el momento en que permitieron que el diputado Erwin Macís se lanzara contra Carlos Ricardo. Ahí respetaron el acuerdo. En el segundo año. En el segundo año. Mientras que en Restauración Nacional siempre fuimos fiel a ese acuerdo. Y lo único que hicimos fue exigirle por lo menos a tres de las partes que no habíamos incumplido el acuerdo, que honráramos la palabra empeñada y el acuerdo. Pero había interés entonces en honrar el acuerdo. Sí, por supuesto que había algunos intereses por carbón, digamos, de alguna otra gente, que le decían inclusive a don Carlos Ricardo... En ese momento presidente. En ese momento presidente le decían, usted puede repetir. Y entonces, usted sabe cómo es el gusano político. Estaba antojado de continuar. Bueno, aunque en algún momento que yo hablé con él, y en esto uno tiene que ser muy transparente, yo hablé con él y él me dijo, Eduardo, yo no voy a aspirar a repetir, porque yo entiendo que hay un compromiso que honrar y yo voy a honrar ese compromiso. Tal vez lo que afectaba en aquel momento a Restauración era que se había partido en dos. Y entonces cuando hacen la negociación eran 14 y después eran 7 u 8, ya para tu elección. Estamos de acuerdo con eso, pero eso fue uno de los argumentos que invocaron para no honrar el compromiso. Pero lo cierto del caso es que el acuerdo fue con el Partido Restauración Nacional como institución. Y los que se fueron a constituir otra bandera política, pero la institución Restauración Nacional, aunque estaba menguado, ya no con 14 diputados, sino con 7, pero esos 7 estábamos para la elección de Carlos Ricardo. Y cumplimos al pie de la letra del acuerdo. Entonces, así nosotros exigimos que de la misma manera como nosotros cumplimos, aplicando un poco el principio contractual que dice que tiene derecho a exigir aquel que ha cumplido. Entonces, nosotros habíamos cumplido y exigimos cumplimiento. Y afortunadamente, así lo entendió una gran parte del Partido Liberación Nacional. ¿Tuviste que tocar puertas en algunos lugares de Liberación? Sí, por supuesto que sí. Dicen que anduviste por Rómuses. Sí, tuvimos que andar por Rómuses. Entonces, así lo entendió una gran parte del Partido Liberación y dijeron los compromisos se honran. Y la fracción de Liberación Nacional así lo entendió y así lo cumplió. Recuerdo que tanto Vos como Gursón, ambos se oponían al uso de las bolas blancas y negras, encontraban peyorativo el uso de las bolas negras para lo negativo. Y eso me hace recordar que se usaba mucho cuando las cosas no salían en la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, que era un mayo negro, decían, ¿te acordás? Así es. Este sí fue negro, de verdad. Fue negro por la elección del negro. Exactamente. Efectivamente. No, no, así es. Yo, pues, a mí me gustaron dos cosas de ese primero de mayo. Número uno, me gustó que en la primera elección obtuvimos la presidencia con 36 votos. Lo que no había sucedido hacía muchas legislaturas, porque en las últimas legislaturas las votaciones eran larguísimas de todo el día. Así es. Y la persona que resultaba ser electo salía con 29 votos, y en este caso fueron con 36 votos. Eso me gustó mucho. En segundo lugar, me gustó que el país, y en particular el Parlamento, demostró que ciertamente en este país todavía tenemos resabios de racismo inconsciente. Inconsciente en algunos costarricenses, pero demuestra que el racismo consciente no es tan marcado, al punto que el país eligió al primer afro costarricense como presidente de la Asamblea Legislativa y como primer afro presidente de un poder de la República. Es muy interesante, Eduardo, porque ciertamente es la primera vez, pero llama la atención, que tenga que llamar la atención, perdón la redundancia, que un afrodescendiente llegue a la presidencia de algunos de los poderes de la República. Y creo que hay un rezago en muchos sectores de nuestra población en eso, porque no debería ser tema. Inclusive, no es un tema nuestro. Ahora en los Estados Unidos sale Kamala Harris, y es una novedad, no solamente que sea la primera vicepresidente mujer en los Estados Unidos, sino que también sea de descendencia afrodescendiente. Así es. O sea, no es solo aquí donde sucede, en muchas latitudes del continente todavía pareciera que un afrodescendiente tenga todas las oportunidades de dirigir una nación, que sea novedad, no lo debería ser a esas alturas del siglo XXI. Bueno, en realidad no debería serlo, porque yo creo que todos somos seres humanos iguales, en el sentido de que todos nacemos, todos nos reproducimos y todos morimos. Y todos tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista somos iguales. Sin embargo, históricamente el negro fue esclavizado injustamente, y entonces siempre se concibió el negro como una raza inferior. Y eso impidió que tuviéramos acceso a las mismas oportunidades que han tenido las personas no negras. Y entonces de ahí que cuando se rompen esas estructuras, se convierte en una novedad. Pero creo que conforme avancen los tiempos, eso se va a volver normal y va a dejar de ser noticia que una persona afrodescendiente accese a un puesto de estatal. Nos ha recogido tarde para ese tipo de interpretaciones. Ahora, hablando de todo un poco, con tu experiencia política, los partidos políticos vienen padeciendo una gran crisis de identidad en nuestro país. Y muchas veces son clubes electorales. La restauración nacional parece que llegó como un club electoral, no había cumplido ni el año o si acaso el año, y ya eran dos fracciones, restauración y lo que se ha llamado Nueva República. E inclusive después una diputada que se fue para Nueva República regresó a restauración y otra que se había ido, que fue la candidata a vicepresidente, Ivonne Acuña, abandonó y se independizó. Entonces, pues hoy en día tenemos de lo que fue restauración nacional en la campaña pasada, tenemos tres grupos. ¿Es restauración nacional realmente un partido político? En la buena concepción de lo que es un partido. Yo diría que Restauración Nacional sí es un partido político con falencias, por supuesto, con las falencias que hoy tienen los partidos tradicionales del país, que en otrora los partidos tradicionales se caracterizaban por no ser clubes electorales como lo ha indicado usted, sino que una de las características era que daban capacitación, que preparaban a sus cuadros políticos. Y eso me consta porque yo nací en el Partido Unidad Social Cristiana y fui capacitado en el Partido Unidad Social Cristiana en los tiempos donde la capacitación jugaba un papel preponderante para los partidos políticos. Cuando fuiste el regidor o presidente municipal con la unidad, ¿verdad? Sí, claro, cuando fui presidente en el año, del año 98 al 2002. De manera que antes los partidos se caracterizaban por eso. Los partidos tradicionales han perdido esa parte esencial de ellos, porque hoy en día ni Liberación Nacional ni la unidad se caracterizan por preparar a sus cuadros. Así es. Y por preparar a sus cuadros. Y entonces Restauración Nacional nace en un tiempo donde se perdió esa esencia del partido, de los partidos. Entonces tampoco la ha tenido. La ha tenido. Entonces... Si tuvieras que buscar una ideología, ¿dónde lo ubicarías? Yo diría que el Partido Restauración Nacional es un partido social cristiano. Sí. Sí. Entonces, ¿no será un partido como el Partido Republicano en los Estados Unidos, de derecha en lo económico y muy conservador en lo social? Yo diría que no. Yo diría que no. No, no. No. Por supuesto que no nos podemos sustraer que algunas personas militantes del partido tengan esa posición. Pero eso no quiere decir que eso sea la posición del partido. Eso es como que dentro de Liberación Nacional haya gente de extrema derecha sin que eso signifique que el Partido de Liberación Nacional sea extrema derecha. Entonces, pero somos un partido social cristiano. Ahora bien, Eduardo, cuando uno se devuelve a la campaña del 2018, encuentra una gran polarización entre dos fuerzas en la segunda ronda, que desde la primera se empezaban a enfocar. Y hoy ve el fenómeno dentro de la Asamblea, cuando se parte Restauración Nacional, se ve a los que se quedaron en Restauración mucho más cercanos al poder ejecutivo del presidente Carlos Alvarado y a los que se fueron mucho más distantes, más críticos, más duros en su control político. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? Ustedes hoy creo que son siete u ocho, ¿verdad? Porque ustedes más cercanos en muchos temas con el Partido de Acción Ciudadana y con el gobierno de la República y los otros más bien recaltrizantes contra el gobernante Carlos Alvarado. Yo no diría que nosotros seamos cercanos al presidente de la República y al poder ejecutivo. Yo no lo calificaría de esa forma. Lo que pasa es que nosotros somos una oposición responsable. Una oposición responsable... ¿Por descalificación los otros serían entonces irresponsables? No, yo digo lo que somos nosotros. Yo no entro a calificar lo que son los demás, pero nosotros somos una oposición responsable y propositiva. Y creemos que si hay proyectos, vengan de donde vengan, que son favorables para la situación que atraviesa el país, nosotros los vamos a apoyar y los apoyaremos siempre. Hay otros diputados que creen que se construye una campaña política derrumbando puentes, aunque ellos mismos tengan que pasar por ese río. Y simplemente se dedican a derrumbar puentes, que es una posición muy fácil y muy cómoda, porque oponerse a todo es fácil. Pero yo en mi vida prefiero ser de los que construyen puentes y no de los que derriban puentes. Entonces, hay momentos donde independientemente de la credibilidad que tenga el partido de gobierno y que estemos de acuerdo o no con la forma como han venido gobernando, si hay proyectos que vienen de ahí, sobre todo en periodos extraordinarios donde tienen la iniciativa de la ley, yo no puedo dejar como costarricense de apoyar esas buenas iniciativas. Entonces, un poco de eso sucede en la Asamblea Legislativa. Es interesante porque lo que decís se oye responsable, pero en general la opinión, lo dicen encuestas y lo dice el ciudadano cuando le consultan, hay una molestia generalizada sobre ese pacto que hay entre liberación, restauración y el PAC. Inclusive hace ocho días aquí mismo, el reconocido abogado Fabio, Fabián Bolio, decía, y dijo dos o tres veces en el programa, hablando de otro tema, pero hablando de temas constitucionales, decía, ese extraño pacto, ese raro pacto que hay en la Asamblea Legislativa entre el PAC, liberación nacional y restauración, que nunca nos explicaron, dice él, yo digo que es raro porque nunca nos explicaron por qué están juntos. No hay claridad de ese acuerdo de esos tres partidos. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente, no, yo saludo a mi ex compañero Fabián Bolio, con el que me une una gran amistad y reconozco la calidad de abogado constitucionalista que es don Fabián, pero no sacó la parte política de don Fernando, de su papá, que don Fernando sí fue hasta presidente de la Asamblea Legislativa, él no ha... Y era más colmilloso, decimos... Sí, él no ha accesado en esa parte. Este, permítame decirle que no hay nada oculto en el pacto. Fue un pacto, fue un acuerdo firmado que se le entregó a la prensa, y fue un acuerdo construido con base en temas, en temas, en una serie de temas, en donde coincidimos que hay que sacarlos adelante, de manera que no hay nada oculto, y que cada una de las fracciones quedó en libertad de diferir en temas de derechos humanos, libertad de diferir en los proyectos en que no se esté de acuerdo, pero sucede lo siguiente, si usted quiere gobernabilidad en una Asamblea Legislativa, tiene que llegar a acuerdos de esa naturaleza, y la virtud de ese acuerdo nos permitió hacer cosas que durante muchos años no pudieron hacer otras Asambleas Legislativas. ¿Y cuáles? Reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Nosotros lo reformamos precisamente porque se requería 38 votos, y ese acuerdo facilitó que reformáramos el reglamento. Y un reglamento tan ágil que tenemos hoy, que hoy podemos sacar un proyecto de ley en una semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Los golpes no educan. Antes de enojarte... Uno. ¡Calmate! Dos. ¡Escuchanos! Tres. ¡Conversemos! Cuatro. ¡Explicame lo que pasó! Cinco. ¡Siguemos acuerdos! ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, Línea Adolescente Madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y palabras. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y palabras. En este tiempo de pandemia, hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañamiento. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros con los. El programa deportivo con más de 16 años en Televisión Nacional. Zona Técnica. Este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Dicen algunos detractores de ese acuerdo de cambio de reglamento que vino a mermar lo principal del parlamento, el hablar, el discutir. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que vino... Porque se volvió muy rápido. Algunos interpretan que la gobernabilidad es velocidad y no intercambio y diálogo. No, lo que pasa es que todo en la vida requiere balance. Aquellos tiempos donde llegaban con carretillos de emociones y donde un diputado podía echar al traste una ley esencial para el país, ya no existe. Porque la democracia no es impedir la votación. Es permitir que haya una votación. Es permitir que haya una votación. Entonces, el reglamento... Ya en los tiempos donde habían diputados que hablaban ocho días seguidos en el plenario para que no se votara un proyecto de ley, terminaron. Terminaron y eso es filibusterismo. Entonces, este reglamento... Imagínense un reglamento anterior en tiempos de COVID. ¿Cómo hubiéramos sacado los proyectos que se requerían para sacar el país adelante? Pero me llevas a lo siguiente. La ministra Rocío Aguilar los ignoró a ustedes como diputados para un presupuesto extraordinario. Violó la constitución política y ustedes no levantaron la mano, la mayoría callaron y más bien la aplaudieron porque casi que la definieron como un acto heroico. El haberle quitado la potestad a ustedes de haber decidido sobre un... Claudio, eso no es cierto. La que la calificó o el que la calificó como un acto heroico fue el presidente de la república. No fueron los diputados. Los diputados... Pero ustedes callaron. No, yo oía muchos diputados hablar, Eduardo, perdón, pero los oía muchos hablar de que era... Que íbamos para un default y que había hecho la ministra lo correcto. O sea, ante las potestades de ustedes como diputados, diputados aplaudieron ese acto de la... Bueno, yo le voy a decir... Y la semana pasada Fabián también hablaba de que se han violado muchos aspectos constitucionales desde la movilidad del costarricense, desde el derecho a agruparse, desde el derecho a compartir y que la asamblea legislativa ha estado muy silenciosa y muy en línea con el gobierno o con el poder ejecutivo de don Carlos Alvarado. Vea, yo no voy a... En esas violaciones. Pero permítame decirle que me atrevo a decir que todos esos diputados son del oficialismo. Porque yo no he oído a un solo diputado o diputada que no sea del oficialismo aplaudir esa acción. Más bien, he visto con vehemencia en la Comisión de Gasto e Ingreso Público censurar muy fuertemente esa acción y he visto diputados inclusive presentar denuncias penales contra esa acción que hoy todavía están en los tribunales. Tenemos seguramente, vos y yo, diferencias sustanciales sobre qué es vehemencia, porque yo no recuerdo ninguna vehemencia en aquel acto. No, no, sí. Es más, le voy a decir que en aquel momento que se discutía el famoso hueco que algunos llamamos cráter fiscal, yo pertenecía a la Comisión de Hacendarios. Y le voy a decir que podemos buscar los recortes de los periódicos y yo le garantizo que yo le demuestro a usted donde en la Comisión de Asuntos Hacendarios los diputados y diputadas de ese entonces fuimos muy, muy vehementes contra esa acción. Estoy absolutamente seguro. Ahora bien, en esa misma línea de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha sido una línea, o quiero que nos la comentes, cómo ha sido la línea de relación, porque han pasado tres ministros de la Presidencia y la cercanía de una buena cantidad de fracciones muy acordes con todos los proyectos del presidente Carlos Alvarado, que se le ha hecho más fácil de lo que muchos nos imaginábamos cuando lo veíamos solo con diez diputados en la primera ronda electoral. Nos parecía que iba a ser muy complicada la Asamblea Legislativa y todo lo contrario, ha sido bastante sencillo el manejo de la Asamblea Legislativa. Pero yo, como analista, no creo que haya sido por los dotes de comunicador o de negociador de Rodolfo Pisa, del diputado Morales cuando fue ministro de la Presidencia, o ahora del nuevo ministro de la Presidencia. ¿Cómo logran esos acuerdos cuando los ministros de la Presidencia han sido tan débiles en su gestión ante el Congreso? Bueno, permítame decirle que los acuerdos existentes en la Asamblea Legislativa o que se han dado en la Asamblea Legislativa en torno a ciertos proyectos de ley, los ministros de la Presidencia no han jugado ningún papel. Desde el primer año, pensando en la gobernabilidad del país y pensando en sacar adelante una serie de proyectos importantes para el país, las jefaturas de fracción, lo que yo considero muy sabiamente, se pusieron de acuerdo, porque en ese momento yo no era jefe de fracción, se pusieron de acuerdo para decir lo siguiente. Si aquí no entramos en conciencia que se necesitan grandes acuerdos para que el país tenga gobernabilidad y para sacar adelante los temas prioritarios para el país, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Y desde ese momento se pusieron de acuerdo. Y por eso salió el plan fiscal el primer año, cuando nunca antes había salido el plan fiscal. Con sus defectos y virtudes, yo fui uno de los que voté en contra, porque me pareció en aquel momento que le faltaba rostro humano al plan fiscal. Pero la virtud es que salió ese plan fiscal por ese acuerdo. Y a raíz de ese acuerdo, ese acuerdo que hoy critican muchos, porque es muy fácil criticar al entrenador cuando termina el partido de fútbol, decir es que debió haber metido a A o B. Y si el entrenador pone a los jóvenes y pierde, dice, ¿por qué no puso a los mayores? Y si pone a los mayores, dice, ¿por qué no puso a los jóvenes? Pero lo cierto y real es que este acuerdo de gobernabilidad ha permitido que en la primera legislatura se sacaran 117 proyectos o leyes. Y usted me podría decir, cantidad no es sinónimo de calidad, por supuesto que no. Pero yo le puedo decir que dentro de esos 117 leyes hay de calidad como los hay chayotes, que también deben pasar por la Asamblea Legislativa. En el segundo año se sacaron 157 leyes de calidad y de cantidad. Pero lo que me estás diciendo en el fondo es que la comunicación en el Ejecutivo y el Legislativo ha sido mínima. Es decir, es que hoy mucha gente que no conoce las interioridades de la Asamblea, las interioridades de la Asamblea le quieren dar el mérito de que hayamos aprobado estas leyes al Ejecutivo. Y no es cierto. El Ejecutivo no tiene ningún mérito. Eso es la conciencia que hemos desarrollado los diputados que para sacar adelante a este país tenemos que ponernos de acuerdo. Que no podemos regresar a aquellos tiempos de oposición por oposición. No podemos regresar a esos tiempos. Y vea, hoy, en medio de la pandemia, del primero de mayo a la fecha, en medio de la pandemia, llevamos 73 leyes. Y leyes muy importantes. Y yo espero que de aquí al 30 de abril, podamos, dependiendo de la agenda que nos envía el Ejecutivo, que va a tener la agenda a partir del primero de diciembre, podamos sacar los proyectos estructurales que requiere el país. Y, por ejemplo, yo le puedo decir que cuando se hubiera pensado, ya le dije, la reforma al reglamento, cuando se hubiera pensado el plan fiscal, cuando se hubiera pensado la ley de huelgas, independientemente de que si usted esté a favor o en contra, o yo esté a favor o en contra, pero se pudo sacar, ¿cuándo se hubiera sacado la reforma constitucional para darle el rango constitucional al agua? ¿Cuándo se hubiera sacado? ¿Cuántas legislaturas pasó la ley de usura por la Asamblea y no pudo salir? ¿Cuántas legislaturas pasó la ley de datáfonos y no pudo salir? ¿Cuántas legislaturas pasó la reforma constitucional para reorganizar las sesiones ordinarias y extraordinarias? ¿Salió? Pero me hablabas antes del rostro humano, que es donde estaba en contra del plan fiscal. El gran problema que está padeciendo nuestro país hoy por hoy, aparte del político que ya lleva varias décadas, es un problema social que se ha acentuado ante la desigualdad. Y muchos costarricenses le reclaman a ustedes no solamente la aprobación, que es una parte importante de ser legisladora, aprobar leyes, sino que le reclaman el control político. Y se habla mucho de las debilidades del control político que ha tenido esta Asamblea Legislativa con el Ejecutivo de Carlos Alvarado. Ahí han quedado debiendo. Bueno, yo diría que en la vida no se puede tener todo. No se puede ser perfecto en todo. En cuanto a la producción de leyes importantes para el país, yo creo que esta Asamblea Legislativa ha estado muy por encima de muchas otras Asambleas Legislativas, tan es así que hoy los analistas dicen reconocemos que esta Asamblea Legislativa ha sacado la tarea. Por ejemplo, educación dual, lo sacamos nosotros. Ahora hay gente que dice, la gente, uno no entiende a la gente en muchas cosas. Pero tu rock no salió. Sí, claro. O dijiste que cuando estuvimos que era un pago de polacos. Y al final de cuentas cediste muchísimo. Y mucha gente te pasa factura de que tu proyecto y tu posición inicial cediste mucho en relación... Lo que pasa, Claudio, es que la política no es el arte de lo deseable. Es el arte de lo posible. Como yo le dije a un ciudadano limonense, le dije, vea, si de mí hubiera dependido votar yo el rock hubiera salido tal cual lo presenté. Pero yo soy un voto. Hay 56 otras voluntades con las que hay que... Y en el caso del rock, un proyecto donde la oposición al proyecto por los grupos económicos de este país fue terrible. Entonces cediste tu percepción del rostro humano ante esos poderes económicos. No, 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 no. Lo que pasa es que o sacaba algo o no sacaba nada. Es preferible el 70% o el 60% de algo que el 100% de nada. ¿Me explico? Entonces, yo para sacar el proyecto, por supuesto que tuve que acceder, porque, reitero, hay diputados que... ¿No cediste por la presidencia del Congreso? No, no, no. Es más, nada tiene que ver la presidencia del Congreso en esa posición, porque la presidencia del Congreso lo tenía Restauración Nacional negociado, no para Eduardo Cruxcham, para Restauración Nacional, desde el primer año. De manera que eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la gente que no entiende las interioridades de la Asamblea dice, ah, no, por una presidencia. En lo absoluto. El proyecto corría el riesgo de no salir. Pero dejaste de ser... Ahora que hablabas de vehemencia, dejaste de ser tan vehemente como eras al principio con el rostro. No, no. Incluso le voy a decir esto. A como estaba el proyecto originalmente, el presidente había dicho yo veto ese proyecto. Porque todos los sectores le habían dicho vételo. Y había dicho vételo. Entonces, el proyecto no tenía ninguna viabilidad bajo esas circunstancias. Entonces yo dije, yo aquí tengo que sacar el 60% de algo que el 100% de nada. Y hoy en día, aunque algunos me critiquen, hoy en día 10.800 costarricenses que se iban a morir sin poder disfrutar de la totalidad de su robo, lo tendrán en sus cuentas en 29 meses. Y ahora en diciembre van a retirar una cuarta parte. O sea, vos dijiste del hogar o el sombrero. Es que la vida es así. La vida es así. En la vida, yo no entiendo. Hay personas que prefieren seguir peleando el 100% de nada que ceder y obtener algo. Hoy, vean el impacto. Hoy, esas 10.800 personas que vinieron a celebrar en frente de la Asamblea Legislativa a montar un baile en frente de la Asamblea Legislativa, dijeron, señor diputado, muchas gracias. Nosotros nos íbamos a morir sin retirar nuestro robo. Ahora, en 29 meses, lo tenemos en nuestra bolsa. ¿Cómo es tu relación con don Carlos Alvarado? ¿Con don Carlos Alvarado? Muy buena. Muy buena. ¿Tan buena como la de Carlos Ricardo Benavides? Bueno, es que yo no podría compararla porque yo no sé qué nivel de bueno era la relación con don Carlos Ricardo. Pero yo tengo una buena relación con el presidente porque... Y no por tratarse de don Carlos Alvarado. Todos los presidentes de los diferentes poderes de la República deben tener una buena relación. Al final, el país no es el ejecutivo, no es el legislativo, no es el judicial, no es el Tribunal Supremo de Elecciones. El gobierno, cuando no es el gobierno, se refiere a todas esas instancias. Somos todos y tenemos que coordinar acciones. Entonces, yo creo que que no sería bien para un país que el presidente del Congreso tenga una mala o una pésima relación con el presidente del Ejecutivo. ¿Y cómo hacer entender al ciudadano al que nos ve aquella mala relación entre restauración y el PAC en primera y en segunda ronda y después verte a vos y al presidente en sendas, cadenas de televisión con un mismo rumbo? La gente tiende a pensar de que hay mucho show a veces en campaña electoral o el show podría ser en el ejercicio del poder. ¿Dónde está el show? Porque en ocasiones se exacerban esas diferencias y uno podría decir hoy que mucha de esa polarización que vive la sociedad por diversos temas la promovió tanto restauración como el Partido de Acción Ciudadana en segunda ronda electoral. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente y se lo voy a ejemplificar. Los jugadores de Alajuela y Zapriza cuando juegan un clásico dan la imagen que se quieren despedazar en la cancha y sabía usted que después del partido se reúnen en distintos restaurantes y cenan juntos y toman vino juntos. Ok. Una cosa es cuando estamos Pero es que la política es mucho más importante que el fútbol. Sí, por supuesto. Una cosa son las condiciones de la disputa de la disputa por llegar al poder y otra cosa es ya no hay disputa por llegar al poder porque eso está para otro momento ahora no hay disputa ahora está Costa Rica ahora está hacerlo mejor para el país y mal haríamos en seguir adoptando las posiciones de la disputa en tiempos que no son de disputa. Interesante y muy loable lo que planteas totalmente de acuerdo pero en campaña electoral en muchas ocasiones se divide los ciudadanos y los políticos se acercan en el ejercicio del poder y dejaron a la familia los ciudadanos dejaron totalmente separados desunidos por las mismas intenciones de ellos yo recuerdo en una ocasión a un humilde campesino haciendo referencia a dos presidentes de la república que era José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez que vos tenés que acordarte que estuviste en esa campaña que había sido una campaña horrible durísima de unos ataques y de unas difamaciones durísimas entre ambos y recuerdo que un ciudadano humilde cuando los vio cuando vio a uno llegando a la casa presidencial a Miguel Ángel Rodríguez en la televisión se volvió y me dijo don Claudio por menos de lo que se han dicho esos tipos yo le dejé de hablar a mi hermano entonces ¿por qué la política aquí que decimos que la política con P mayúscula ¿por qué la política con P mayúscula me la presentase en el ejercicio del poder pero no antes de llegar al poder ¿por qué no puede ser también dentro de la campaña para no separar a los ciudadanos costarricenses? bueno yo le voy a decir lo siguiente don Claudio yo espero que el país no pase por otra campaña como la que pasó entre don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado yo espero que el país no se polarice nunca más porque me parece que eso fue una de las campañas más horribles más horribles así es para este país y yo creo ¿y la trataste de parar vos en algún momento cuando eras candidato a diputado y miembro del partido? por supuesto por supuesto nadie encuentra una publicación de Eduardo Cruxian en medio de esa campaña este incitando a nada de lo que se dio al odio por supuesto que no porque al final al final todos somos costarricenses y declarado el presidente la vida continúa y lo que y lo que usted del partido de liberación nacional quiere para mí como ciudadano lo mejor y lo que yo quiero para usted como ciudadano y yo como del partido de restauración es lo mejor yo no podría decir ni creo que nadie pueda decir bueno yo quiero ganar y quiero lo peor para el perdedor yo no creo que nadie piense de esa manera creo que algunos sí bueno son muy bien pensados pero bueno esos que piensan así están totalmente equivocados están totalmente equivocados o no conocen lo que es la política exacto yo soy de los que creo que cuando que cuando termina la campaña el que ganó ganó y no será por esa por esa campaña y hoy usted y el presidente le repito salen en sendas cadenas se les ve cerca la gente empieza a dudar de esa cercanía no será ahí el problema de que no se puede establecer el diálogo usted que ha estado en esas cadenas llamando al diálogo junto al presidente de la república y que ha estado en las mesas multisectoriales ha tenido que darse cuenta de las dificultades que existe del diálogo y es que esa separación del país esa atomización del país se genera en las campañas electorales pero yo no creo que yo no creo que sea consecuencia de lo que sucedió en la campaña política ni mucho menos este a mí me parece que la dificultad de ponerse de acuerdo en no en la mesa de diálogo convocado por por el señor presidente de la república y este servidor en todas las mesas de diálogo es que que todos los sectores solo quieren defender sus intereses el problema en el país radica pero si ve la gente a los diputados y a los partidos un momentito el problema del país radica en que todo todos los sectores quieren que el otro sector sea el que te sacrifique el que se sacrifique pero yo no yo no entonces el sector sindical dice ah no es que ya nosotros nos quitaron el los aumentos las anualidades ya nos sacrificamos nosotros no dice ya lo pagamos cuando era algo que ni siquiera tenían era una expectativa de tener ni siquiera tenían ya la gente de zona franca dice ah no es que si nos graban a nosotros nosotros damos tantos empleos entonces no podemos pagar ni siquiera un impuestico de lo más pequeño que es porque damos tantos empleos pagamos tantos a la caja el otro sector dice otra cosa y todos los sectores tienen una excusa a su conveniencia para no ser solidarios con el país hablando de zonas francas vos estabas interesado en un impuesto a las zonas francas y tiraste la toalla y no volviste a hablar del tema no he tirado la toalla para nada para nada presenté las propuestas y créame que sigo adelante porque yo creo que todos los sectores de este país deben le aclaro mi posición para que quede muy claro aquí mucha gente repite como loro como loro no más impuestos y resulta que esa es la trampa que ponen los que no pagan para que todo mundo diga no más impuestos para no pagar entonces es que la gente cuando dice no más impuestos se le dice no más impuestos para los mismos ok entonces la posición debe ser no más impuestos para los que ya están cargados de impuestos pero para los que tienen una carguita livianita o no tienen ninguna carga del todo hay que pagar si pero vos dijiste el 18 de septiembre hace que un par de meses no veo ambiente en la asamblea para más impuestos para más no veo para más si es una percepción es una percepción de la asamblea yo llevo la percepción de la asamblea en torno a los diferentes proyectos de ley que se presenten usted me puede preguntar tal proyecto que percepción tenés y yo le puedo decir puede tener tantos votos a favor tanto en contra porque yo voy midiendo es parte de mi responsabilidad como presidente entonces en aquel momento cuando el presidente lanzó la propuesta y yo empecé a hacer las mediciones al interior de la asamblea la percepción que recogí en ese momento es que no había este ambiente para más impuestos y así lo dije y después de que lo dije salió liberación nacional salió eh todos los diferentes las fracciones diciendo no vamos con la propuesta inclusive le voy a decir eso cuando yo salí diciendo eso algunos diputados me llamaron y me dijeron presidente como vos vas a decir una cosa de ese tipo le digo este incluso me dicen estás hablando por por la fracción esta y la fracción esta otra le digo no yo no he llamado el nombre de ninguna fracción ni de ningún diputado yo he hecho una medición al interior de la asamblea y dentro como hacer una encuesta y al interior de la asamblea la percepción que tengo es esta y al final el tiempo me dio la razón ahora este empezaste a jugar el papel de mediador a acercar a Marcelo Prieto con rescate nacional y esa cercanía no se dio saliste como tío coyote en ese tema bueno le voy a decir lo siguiente yo soy un fiel creyente en el diálogo a mi me educaron que las cosas se resuelven dialogando así fui formado y creeré creeré en esa en esa ruta hasta el día que me muera si hay dos sectores que tienen diferencias lo mínimo que puedo hacer yo es buscar que se sientan a la mesa y que conversen a mi Selimo Guido me llamó y me dijo presidente puedo conversar con usted con mucho gusto don Selimo ¿dónde estás? fue un sábado le dije estoy en Limón y me dice yo estoy en Guasimo ¿puedo llegar? le digo claro llegue con mucho gusto y llegó fuimos a un restaurante él venía acompañado de alguien yo me hice acompañar de otra persona conversamos y me dijo yo no tengo interés de seguir en este camino de bloqueos de confrontación ni mucho menos vos sos una persona que propicias mucho los diálogos buscas consensos y me parece que usted puede mediar para tener un diálogo con el ejecutivo le digo con mucho gusto y me comuniqué con el ejecutivo y les dije tal cual y encargaron a a Marcelo Prieto de tener la reunión la tuvimos en el congreso ¿y de quién es la culpa que no haya caminado ese diálogo? este es un normal programa dos minutos nos quedan ah no bueno le voy a decir que yo no voy a entrar a decir de quién es la culpa porque simplemente yo tendí el puente unía las dos partes para que se dé el diálogo y después de eso les dije tengan un diálogo sincero franco pónganse de acuerdo y yo me dediqué a las cosas de la asamblea legislativa que es lo que me corresponde te lo digo porque Vargas Cuyel y vos yo siento que salieron como tío Coyote a la hora de hacer esa esa relación de diálogo entre el presidente y rescate nacional no 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 pues yo no porque le voy a decir que yo hice lo que me correspondía y póngase usted en mi lugar qué hubiera pasado si yo como presidente de la asamblea legislativa digo no voy a mediar para que se dé el diálogo no yo hice lo que me correspondía y la parte que me correspondía fue exitosa porque se sentó el ministro de la presidencia con don Célimo acordaron establecer una fecha para tener una conversación si eso ya no se dio es poco tiempo pero un minuto ¿cómo saldrá el presupuesto en este mes? yo diría que el presupuesto va a salir va a salir votado ¿se aprobará por default? no, no, no el presupuesto va a ser votado yo diría que en el transcurso de la próxima semana esté con los rebajos que se han propuesto y saldrá bien votado Eduardo un gustazo siempre lo hay con vos igualmente ahí estamos para servirle lástima que tengamos tan poco tiempo porque hay mucho hay mucho tema que tocar volveremos a hablar pero me puede seguir invitando muchas gracias muchas gracias a ustedes por habernos acompañado los espero en ocho días aquí en el programa de la política con P mayúscula un abrazo salud 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 salud